Bueno, pues como vengo anunciando desde el principio del programa, hoy en nuestra hora del café, hoy en Planeta Spanier, nos cogemos nuestra nave interplanetaria y nos volvemos a ir hasta Illinois, hasta el estado de Illinois, nos vamos hasta Estados Unidos y nos vamos hasta la ciudad de Chicago, donde tenemos a un Spanier muy especial, con una historia muy interesante y la verdad es que tenía muchas ganas de entrevistarlo, ya lo tenemos en conexión. Él es Javier Marín y pues no tengo nada más que darle paso. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, nada, muy bien, encantado de estar aquí y poder compartir mi historia con todos vosotros, así que muy emocionado. Bueno, en primer lugar, darte las gracias, siempre lo hago con la gente que están en usos horarios muy distintos al mío, porque bueno, hay que hacer un ejercicio para cuadrar horas y demás, pero te agradezco muchísimo que puedas estar en esta tarde de radio con nosotros. Y la primera pregunta, siempre es obligada, esto es la hora del café y es, ¿a ti cómo te gusta el café a primera hora? Eso de media tarde, ¿cuál es el café que te revive? ¿Cuál es el café que te despierta, el que te pone las pilas? Bueno, pues no soy mucho de café, ¿vale? Sí que en Estados Unidos se lleva mucho esto, de hecho cuando estaba como maestro te regalaba muchas para beber café, para beber té. Bebo de vez en cuando algo que llaman aquí el sweet tea, que es como el té dulce, que es originario del sur, pero normalmente no bebo mucho, sí, ahora mismo tengo agua, así que soy más de agua. Me gustaría comenzar preguntándote, bueno ya hemos dicho que estás en Chicago, que estás en el estado de Illinois, cuéntame un poquito cómo has llegado allí, qué es lo que estás haciendo y un poquito pues eso, hacer un repaso por el recorrido, me llamas con contáfora de micros, que llevas varios años en Estados Unidos. Cuéntame un poquito el cúmulo de circunstancias que te han llevado a vivir ahí a Chicago. Mi primera experiencia con Estados Unidos fue en 2011-2012 cuando vine como profesor asistente ante la necesidad de aprender inglés y después, solo estuve por un año, me volví a España con la intención de volver a Minnesota a estudiar allí porque tuve una experiencia muy buena y dio la casualidad que empecé a trabajar en España, estuve tres años y ya en ese último año me volvieron a llamar de Estados Unidos para ser profe de educación física y de español y fue una oportunidad que no pude rechazar y acabé al final en una zona de Carolina del Sur, en Rock Hill, que estaba con la frontera con Charlotte, Carolina del Norte. Tras cuatro años por allí enseñando y empecé también a entrenar al fútbol con equipos semiprofesionales, con High School, con una de las escuelas internacionales del Fútbol Club Barcelona. Vi que el fútbol me llamaba muchísimo la atención y podíamos tener mucho impacto y decidí cambiar carrera y ahora me dedico y soy entrenador asistente en una universidad de segunda división. Y con el tema este de, sé que, bueno, intento huir un poco de la pregunta COVID, pero con todo el tema del COVID, con todas las restricciones que incluso en el fútbol profesional pues existen a la hora de disputar partidos, de entrenos y demás, ¿cómo se está viviendo ahí en el soccer en Estados Unidos? Pues cuando empezamos la temporada, que deberíamos haber empezado en agosto, se canceló, se retrasó un mes y medio y entonces se decidió que todas las conferencias, que son las ligas, se iban a cancelar. Se cancelaron y han pospuesto hasta ahora, hasta lo que llaman aquí el sprint. Entonces nosotros vamos a jugar ahora, pero al principio, durante esos meses que no podíamos entrenar casi, teníamos muchas limitaciones, grupos reducidos, máscaras, ahora ya podemos entrenar con el grupo completo, pero tienen que hacerse dos test por semana y una vez que empiecen, ahora que es pretemporada, una vez que empiecen los partidos y la liga, tenemos que hacer dos test por semana y uno antes de cada partida. Bueno, ya metidos en, o volviendo otra vez, ¿no? A la esfera más vital, ¿no? De recorrido vital de tus últimos años, me gustaría preguntarte a nivel de atractivos, sobre todo para nuestros Spaniers más viajeros, para nuestros oyentes más trotamundos, ¿qué destacarías del estado de Illinois en general y de la ciudad de Chicago en particular? Que ya da para mucho. ¿Cuáles serían esos tres, cuatro lugares que tú recomendarías o que dirías, ostras, esto si venís por aquí no lo podéis perder? Porque si no es como si no hubierais venido. Por supuesto, Chicago es un sí, sí. Chicago es de mis ciudades favoritas, ya lo era desde 2011 y recomiendo, pues es una ciudad muy chula porque está al lado del lago y el lago es prácticamente un océano porque no puedes ver el final. Por supuesto, hay cargueros, eso fue algo que me chocó mucho, ver cómo es prácticamente un océano. Entonces, la ciudad está muy cerca del lago y por supuesto, todo el downtown, el centro, con sus edificios, subir a la torre de Hancock para ver las vistas. Parte de museos también si te gusta, a mí uno de los sitios que siempre recomiendo es el Navy Pier, que es como el puerto, es una zona muy chiquitita en la que tienes una serie de tiendas, pero termina al final en una especie de puerto metido dentro del lago y lo recomiendo. Sería a mí uno de los sitios junto a la playa de Uptown, que es chulo, no sé, poder bañarte y ver lo grandioso de la ciudad, todo el skyline, todo. Entonces esos serían mis dos sitios top. Ya metidos en la parte social, más social, más cultural, me gustaría preguntarte, bueno, has recorrido muchísimos estados, eso sí que no lo sabía previamente a la entrevista y sé que es un poco difícil porque Estados Unidos se nos vende como un ente homogéneo, único y demás, pero cada estado tiene sus particularidades, tiene sus, vamos, tiene sus, pues al final sus modos de vida, distintos modos de vida, distintos modos de obrar y de hacer, pues como nos pasa en España, entre comunidades. Y me gustaría preguntarte, de todas esas particularidades que has detectado en los estados por donde has pasado, ¿cuáles destacarías? ¿Cuáles serían los grandes fuertes de Estados Unidos a nivel cultural? Que dirías, ostras, pues esto si lo importáramos en nuestra cultura, en la cultura española, pues la verdad es que ganaríamos bastante, avanzaríamos dos o tres pasitos. Bueno, creo que has traído un punto muy importante y es que Estados Unidos es muy diferente. Yo como viví en el sur, en Carolina del Sur, es completamente diferente a cómo se vive allí, a cómo se vive en Chicago, ¿no? Chicago, las grandes ciudades, es más parecido a algo europeo, mientras que por ejemplo en el sur, a pesar de vivir cerca de Charlotte, Carolina del Norte, era muy, 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 una cultura un poco más cerrada, en la que no se hacían muchas cosas, hacer determinado tipo de vida social era más difícil. Respecto a aspectos positivos, yo diría las oportunidades profesionales, es una de las cosas que me está reteniendo aquí y es que no creo que en España pueda tener o vivir este tipo de experiencias, tanto como maestro, porque las condiciones eran muy buenas y no me voy a ir solo a lo salarial, porque también, porque lo eran, seguramente estás cobrando dos, tres veces más que un salario en España y si sabes ahorrar, que es el caso de los españoles, puedes ver que tú, que el salario al final, pues, puedes empezar a ahorrar más que en España, por supuesto. Pero, sobre todo, yo diría que al final, depende también de dónde des, están muy abiertos al cambio, están muy abiertos a las personas, a pesar de todo lo que estamos viviendo últimamente, con todo el movimiento del Black Lives Matter y todo esto, yo creo que si das en el sitio adecuado, te sientes valorado también, te sientes una pieza fundamental y eso en España, quizás, considero que es más inestable en el sentido de que todo el mundo tiene un contrato, se lo pueden romper y esa seguridad que te da Estados Unidos, pues, es un punto muy importante para mí. Y a la inversa, ¿cuáles serían las...? Siempre en tronco esto, ¿no? Con la parte más gastronómica, que parece que es nuestro mayor fuerte o por lo menos uno de los más grandes. ¿Qué particularidades de la gastronomía española y de la cultura en general estás echando mucho de menos? ¿Cuáles son esas tres, cuatro cosas, esos tres, cuatro elementos que dices, ostras, es que a pesar de todo lo positivo que acabas de describir, me cuesta mucho continuar aquí día a día porque eso es fundamental o era fundamental para mí y aquí eso es imposible encontrarlo? Totalmente, yo diría la vida social. Sí que he hecho mucho de menos mi familia, por supuesto, mis amigos. Creo que España está hecho muy para desarrollar la vida social porque todo está muy céntrico, la gente se mueve por transporte público, hay mucho bar y restaurante que hace que al final vayas conociendo a esas personas y en Estados Unidos sí que la gente es, bueno, voy a trabajar, del trabajo a mi casa y es muy difícil conectar y realmente crear vínculos. Yo puedo decir que en estos cuatro o cinco años que llevo aquí, más el otro de Minnesota, realmente las personas que son muy amigos, pues los podría contar seguramente con los dedos de las manos. Entonces creo que eso es algún punto muy negativo. Y respecto a la gastronomía, es cierto que cuando llegué la echaba mucho de menos, pero me he ido acomodando y muchas veces digo, ostras, quiero cocinar algo de España, pero no me salen las ideas. Pero a pesar de ello, si sabes dónde buscar, puedes encontrar casi todos los alimentos y todo lo que necesitas para poder cocinarlo. Entonces es lo que intento, cocinar la comida española cuando la echo de menos, sobre todo. Y bueno, pues eso sería algo de lo que echo de menos. Respecto, por ejemplo, a una pregunta que habla mucho del embutido, yo tengo la suerte de que viajo a Carolina del Norte cada cierto tiempo, entonces puedo encontrar embutido envasado al vacío en Lidl y me lo traigo. O sea, me compro un paquete, una caja entera y me lo traigo para todo el año. Bueno, y ya para acabar, estamos hablando de recuerdos, de anhelos, de eso que se echa mucho de menos cuando uno está afuera. Y me gustaría preguntarte, para ya cerrar, ¿qué canción es la canción? Es decir, ¿cuál es la canción que cuando te quieres poner un poquito melancólico, quieres fustigarte un poquito? Pues dices, ostras, es que esta canción me recuerda mucho a los años pasados por España y pues nada, con ella cerramos la entrevista. Pues bueno, cualquier tipo de canción de España, pero últimamente que ha salido hace poco, la canción de Jara de Palo, eso que tú me das, no sé por qué, me recuerda mucho a España y a pesar de que es una canción nueva, pero cada vez que la escucho, recuerdo pues a mi familia, los buenos momentos y me la pongo bastante, sobre todo antes de los partidos o cosas así, para poder motivarme y venirme arriba. Así que nada, esa sería mi canción. Bueno, pues con la última canción de Pau Donés, la sacó muy poquitos días antes con el videoclip y demás antes de fallecer. Pues bueno, nos despedimos con ese recuerdo a Pau Donés y decirte gracias por, dice la canción, gracias por estar, por tu amistad y tu compañía, pues bueno, gracias por estar aquí con nosotros, por prestarnos tu tiempo, por compartir tu historia y decirte que en cualquier momento, cualquier cambio de localización, cuando te fiche un gran equipo de nuestro país y vengas, dice nadie es profeta en su tierra, pues bueno, regreses a tu tierra ya cargado de éxitos y con un palmarés muy amplio, eso es lo que te deseamos desde aquí. Pues nada, volvemos a conectar, volvemos a contactar y esta emisora y este micro va a ser tanto yo como mío para poder contárnoslo y darnos esa alegría en un futuro. Así que muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros por todo. Creo que la labor que estáis haciendo es muy interesante y animo a todos a seguirla. Así que nada, volvemos a hablar en cualquier momento. Muchas gracias. Si te ha gustado el vídeo, no lo olvides. Suscríbete, dale a like, a la campanita y comenta. Puedes seguirnos a través de redes sociales o en nuestra página web planetaspanier.com Y mientras tanto, ¿por qué no te quedas viendo otros vídeos?